Doctora, ¿las cámaras hiperbáricas están funcionando al 100%? Ya, sí, las dos cámaras están operativas, pero últimamente hemos recepcionado un documento de la DIGEMIR del MINSA para poder ser evaluado una de las cámaras, ¿no? Entonces está siendo evaluado por las autoridades administrativas y ya nos llegarán el informe para poder ver si vamos a continuar atendiendo. Pero por lo pronto estamos atendiendo la otra cámara que nosotros habíamos recuperado el año pasado. La cámara que fue adquirida en el año 2012, que ha sido observado por la DIGEMIR del MINSA de Lima. ¿Pero no es suficiente para toda la población? Definitivamente, las dos cámaras estaban abasteciendo y a veces quedaban todavía parasitas los pacientes y ahorita, mientras se resuelve ese problema, estamos con una sola cámara. Doctora, ¿qué tiempo más hay que traer? No le podría decir el tiempo, eso va a depender de las autoridades del MINSA, de la DIGEMIR, que tienen que ellos levantar todas estas observaciones y nosotros también ya hemos enviado la comunicación a la DIRESA y al MINSA para solicitar que lo más antes posible nos puedan poner operativo. Había quejas de los pacientes referente al horario del hospital. ¿De qué horario pueden venir las personas a visitar a los familiares? En relación al horario de visita, nosotros estamos manteniéndonos de 2 a 4 de la tarde, es el horario de visita. Pero cuando los pacientes están delicados, ya sea en UCI o en algún otro lugar, en cuidados intermedios, ellos tienen su pase. De 2 a 4 es la visita, ¿no? Y como le digo, por ejemplo, tenemos la UCI de adultos, UCI neonatal, tenemos en pediatría donde las mamás están con los niños. Ellos, por ejemplo, en pediatría tienen un permiso permanente, porque los niños no se pueden quedar solos.